Si hola que tal, los saludo a su compa Omar Zavala desde Mexicali, Baja California, conocido como el chino Zavala en varias estaciones de radio aquí en Mexicali y ahí en las redes sociales nos puedes encontrar. Quiero mostrarles un poco, y hablando del señor Valentín Elizalde, Valencia, que paz descanse, mostrarles un poco de recuerdos que tengo del señor Valentín, como son póster, discos, algunos videos, discos de karaoke también, que ahí le orientamos unas rolitas ahí de compa Valentín. Aquí les voy a mostrar este promo que me gané en una estación de radio aquí en Mexicali. Este promo lo conservo desde el año 2007, en cual la canción era de Lobo Domesticado, que dejara a Valentín Elizalde, Valencia, grabada antes de fallecer. Este promo me lo gané, como les digo, en una estación de radio, y lo seguimos conservando. Les platico, no tuve la gran fortuna de conocer al señor Valentín Elizalde, Valencia, en persona. Muchas veces fue sonado aquí en Mexicali, en fiestas del sol, estaciones de radio, palenques. Pero por motivos personales, no tuve esa fortuna de conocer a Valentín Elizalde. Pero seguimos apoyando la música de él desde Mexicali, y yo creo que mucha gente ya lo sabe. Aquí les muestro esta fotografía de mi compa Fausto Castro Elizalde, conocido como Tano Elizalde. Yo andaba trabajando en San Luis de Colorado, y ahí me los encontré a mi compa Tano y a toda la banda Guasaveña. Ahí tuvimos el honor de tomar una fotografía con él, en cual la conservo. Al igual ese día, mi compa Tano también se dio el tiempo de observarme a este disco, en cual andaban promocionando la banda Guasaveña, La Bruja del Cuento, y La Deportí. En cual mi compa aquí, en cual le agradezco, me regaló este disco y a un autógrafo, en el cual dice, a mi compa Omar Zavala, de Tano Elizalde. Muchas gracias compa, y aquí los seguimos conservando unos recuerdos para mí, de la banda Guasaveña, en cual hemos estado apoyando desde el año 2000. Y comentándoles, yo he estado apoyando a toda la dinastía de Elizalde. Estamos en contacto con el señor Jesús el Flaco Elizalde, Francisco el Gallo Elizalde, a mi compa Efraín Elizalde, que está en Pomona, California, Sergio Elizalde, y principalmente a mi compa Tano. Mi compa Tano Elizalde, que ya sabe, mi compa, que estamos al 100 con ellos, y mucha gente que sabe que seguimos apoyando la música de Valentín Elizalde, aquí en Mexicali. Pues aquí les quise mostrar poco, que son de lo que yo conservo de Valentín Elizalde. Y quiero mandarles un saludo y un abrazo a toda la gente que seguimos apoyando la música del señor Valentín Elizalde, que creo que somos muchos de toda la República Mexicana. gente de Cuernavaca, de Hermosillo, Chihuahua, al Club de Gallos Las Secres, de mi compa Vale, Tijuana, San Luis. Aquí aprovechando mi compa de San Luis, hay una página que se llama San Luis México, de mi compa Armando León, en cual hay muchos temas de Valentín Elizalde, temas inéditos que quedaron grabados, que no salieron a la venta. Se la recomiendo, esta página se llama San Luis México. Espero que les haya gustado, los que les compartí, y un saludo para toda esa gente, y como decía Valentín Elizalde, ¡Fierro!